El relanzamiento que hacen estas marcas permitirá a los consumidores tener nuevas opciones de productos lácteos y jugos de calidad. Hay mucho para construir sobre estas marcas. Vamos a dar una diversidad, nuevos formatos, nuevos productos, poco a poco. Empezamos con la leche entera, fortificada, con vitamina D, buena para los huesos fuertes y el jugo. Regresamos con la leche entera, la leche Parmalat, que siempre fue uno de los productos más importantes de la marca Parmalat. Es una leche que regresa con una varia añadina, que tiene extra vitamina D y esta extra vitamina D. El regreso de estas marcas al mercado nicaragüense también permitirá ampliar el número de empleos en el sector lácteo. De forma directa, 350 personas en la planta y tenemos 1.200 proveedores, o sea, 1.200 productores de leche que se dedican 100% a vendernos leche a través de más o menos 25 centros de acopio. Con esto pensamos incrementar a 1.800 proveedores. Además, contribuirá a mejorar el precio que reciben los productores de leche, pues en los últimos dos años se han quejado del bajo precio que paga no la industria, sino el sector informal. Los informales suben el precio en verano, justo antes de Semana Santa, porque hay mucha demanda de queso en El Salvador y Honduras para Semana Santa, especialmente para las pupusas. Después de Semana Santa dejan de comprar y pagan mucho más bajo. El sector industrial es más estable y nosotros hemos documentado y demostrado varias veces que es más rentable para un centro de acopio y para un productor estar afiliado a una industria. El problema no está en el acopio, el problema está en la comercialización. Tenemos muy poca demanda de leche. Hasta ahora, pues, se ha reducido considerablemente las opciones de venta. Prácticamente solo tenemos ya la ala. Ya las demás industrias no están compitiendo y si le vas a ofrecer leche a otra industria, te dicen que no, ya el pastel está repartido. Así es que, acciones como esta, por eso me interesó venir este anuncio, quisiéramos saber si van a venir nuevos actores a demandar nuestra leche. Parmalat pertenece al grupo francés Lactalis, el mayor productor de lácteos en el mundo, con más de 85 mil colaboradores y 236 plantas industriales en 43 países. Cualquíria Chavarría, Noti Voz.